Top 6, Belinda y Christian Nodal, juntos planean lanzar un disco completo. Hola, les comento que Belinda y Christian Nodal, quienes tienen uno de los romances más mediáticos del año, son dos de los cantantes más reconocidos a nivel internacional, pues su música trascendió fronteras. Muchos fans esperan verlos colaborar juntos, pues ambos son artistas muy talentosos y creativos, además de que despliegan una conexión muy especial cuando están en el escenario juntos. Durante una entrevista publicada en el canal de YouTube de La Saga, Christian Nodal aclaró cuándo podremos escuchar una colaboración de él y su novia. El cantante y compositor aclaró que por el momento no la hay, pero que los dos sí quieren lanzar un disco completo próximamente. No creo que pronto, pero en un futuro sí, hasta podemos hacer discos y todo el rollo, afirmó. Belinda y Christian Nodal cautivaron a los fans cuando compartieron el escenario de La Voz e interpretaron el exitoso tema de Los besos que te di de Christian Nodal. Cabe destacar que la cantante confesó que esta es su canción favorita de él. Cantar con la princesa del pop en regional es algo muy bonito, señaló Christian Nodal sobre esta experiencia con la mujer que ama. Belinda también ha expresado su alegría por cantar con su novio. No puedo explicar la felicidad que me dio compartir el escenario contigo por primera vez, aseguró ella en un post en Instagram. Además de tener planes en la música, los dos cantantes se apoyan mutuamente con sus proyectos. Cuando Christian Nodal sacó la versión deluxe de su álbum Ay Ay Ay, Belinda fue una de las primeras personas en felicitarlo y expresarle su orgullo. Los exitosos cantantes van muy en serio con su relación romántica y tienen planes de llegar al altar. Me voy a casar con ella. Yo creo que para el otro año, aseguró Christian Nodal sin rodeos en entrevista con Adela Micha. Para este año yo creo que hay anillo y para el otro ya nos casamos, añadió el cantante, quien se encontraba acompañado de Belinda y quien se asomó brevemente ante la cámara. El cantante de Regional Mexicano también es contundente al decir que Belinda es la mujer de su vida y a pesar de las críticas y malos comentarios, no se arrepiente de haberse tatuado los ojos de su amada. Christian Nodal comentó, A mí me hace feliz. Siento bonito verme en el espejo y ver sus ojitos. Nunca me voy a arrepentir de eso. Igual, cuando ella se tatuó, significó mucho para mí, porque no quería ningún tatuaje y que lo haya hecho, sentí bonito, afirmó el enamorado cantante. Y bien, ¿qué te parecen los planes de Belinda y Christian Nodal en la música y el amor? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si eres fan del anime y de los videojuegos, te recomiendo el canal que se llama Carto Gamer. Seguro te divertirás. Mandamos cariñosos saludos a Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima.